El día de hoy presenciaremos como este nuevo presidente, junto con su directiva y todos los delegados y subdelegados electos en las aulas, harán el juramento de trabajar por ustedes durante este año 2014. Un juramento es un compromiso que se hace en presencia de la comunidad educativa carmelita y pidiendo la bendición de Dios. Estimados estudiantes, los invito a ponerse de pie para recibir a los delegados y subdelegados electos. El año pasado, los que estamos sentados en esta mesa fuimos parte de esa organización y me gustaría compartir lo que significó para nosotros esta experiencia. Si algo caracterizó al Consejo Estudiantil fue el trabajo en equipo, siempre acompañado de la asesora señora Nery Valdés. Todas las semanas nos reuníamos para ejecutar las acciones de nuestro plan de trabajo, teniendo presente que el objetivo sería el bienestar de todo el colegio. Es así como resultaron exitosas en las campañas de proyección social. Se realizaron dos versiones de la colecta el día en que el sol encontró a su amigo. La respuesta de todos fue masiva y en ambos casos lo que se recaudó fue directamente a nuestras obras sociales, tanto 15 de noviembre y Kuwait, en el distrito de José Álvaro Santo Congo, como para niños, ancianos y enfermos de la prelatura de Siguán y en Cusco, a través de la experiencia de Misión Santa Teresita. Les pidamos al Consejo Estudiantil 2013 con fuertes aplausos. Consejo Estudiantil 2014. Tomen su lugar, por favor. Consejo Estudiantil 2014. Tomen su lugar, por favor. encabezar la presidencia del Consejo Estudiantil 2014. Finalmente, quiero manifestarles que los cargos que nos han sido encomendados serán llevados con responsabilidad y que nos esforzaremos por dejar muy alto el nombre de este Consejo Estudiantil 2014. Muchas gracias. Quiero agradecer a los alumnos representantes del 2013, también al Consejo Estudiantil 2013, por la labor desplegada durante el año pasado y habernos representado dentro del colegio y fuera del colegio, dejando muy en alto el nombre de la institución. Asimismo, darle la bienvenida al presidente y al Consejo Estudiantil 2014. Sé que van a aplicar y practicar y poner en marcha todos los proyectos elaborados en el presente año 2014. Practicar valores, como el Colegio Carmelita ha sabido sembrar en ustedes y representarnos dentro y fuera del país. Gracias. 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 Gracias.